En videos anteriores ya habíamos mencionado acerca de añejar cerveza. En este video vamos a revisar muchos más datos técnicos acerca de temperaturas, estilos. Les voy a mostrar por ejemplo donde yo estoy actualmente añejando cerveza y además al final del video vamos a revisar cómo nos puede ayudar la aplicación Untap para llevar un registro de todas las cervezas que estamos añejando. Entonces revisemos el libro Tasting Beer de Randy Mosher, ¿cierto? Acá aparece una tabla súper interesante donde está el estilo, el rango de porcentaje de alcohol y la cantidad de años que se puede añejar la cerveza. Por ejemplo aquí aparece la Belgian Duel que está entre 6,5 y 7,5, se puede añejar entre 1 a 3 años. Una Triple o una Golden, una Strong Golden, ¿cierto? También belga, de 7,5 a 9,5. Se puede añejar de 1 a 4 años, una English o American Strong U Old Ale, ¿cierto? De 7 a 9 grados, se puede añejar de 1 a 5 años, una Belgian Strong Dark Ale, se puede añejar como por ejemplo, como esta, ¿cierto? Belgian Strong Dark Ale, año 2017, una Chimé, está entre 8,5 a 11 grados. Se puede añejar de 2 a 12 años. Una Imperial Pale, Brown, Red, etc. Es decir, cualquier cerveza Imperial que tenga más de 7,5 grados de alcohol, hasta 10 grados de alcohol, se puede añejar de 1 a 7 años. Luego tenemos Barley Wine e Imperial Stout, están entre 8,5 y 12 grados de alcohol, se pueden añejar de 3 a 20 años. Esta Imperial Stout de la cervecería de Molen, Rasputin se llama, dice 2042. 2042, si ustedes se fijan, son 25 años desde su fecha de la oración, que es el año 2017. Y finalmente tenemos Ales o cervezas muy fuertes, es decir, que tienen mucho grado de alcohol, por ejemplo, entre 16 a 26 grados de alcohol. Según esta tabla, se puede añejar entre 5 a 100 años. Es decir, esto es todo un mundo nuevo, digamos, que podemos experimentar con la misma cerveza. Pero ya sabemos entonces que tenemos ciertos estilos que podemos añejar, y si lo hacemos bajo ciertas condiciones específicas, que son las que vamos a mencionar acá, estas cervezas entonces van a evolucionar en el tiempo. Y ahí tenemos algo súper importante. No necesariamente van a evolucionar de la manera en que nosotros esperamos, ¿cierto? Lo más probable es que van a haber algunas características. Por ejemplo, a mí hace poco me tocó probar una Stout añejada por 10 años. Me parece que una Stout de Cross. Lo que yo recuerdo haber experimentado, al probar, digamos, esta cerveza añejada por 10 años, esta Stout, era que se le sentía principalmente harto chocolate. Es decir, todo este Stout que tiene, tiene normalmente una Stout de Cross, ya ha disminuido bastante, y lo que más yo le sentí fue el chocolate. Y eso es lo que generalmente ocurre al añejar cerveza, ¿cierto? Muchos aromas y sabores, digamos, se van disminuyendo, se van balanceando, digamos, y por lo general debería quedar algún ingrediente o alguno de estos sabores de forma más pronunciada. Por lo tanto, ahí generalmente se recomienda, tal como lo hemos mencionado antes, comprar quizá varias cervezas del mismo tipo, probarla, tomar nota. Supongamos que compramos, bueno, por ejemplo, vamos a comprar 3 de estas cervezas. Si ustedes se fijan ahí claramente dice año 2017, ese es un tips para que ustedes vean, un tips rápido, si ustedes ven de que la cerveza tiene el año, es porque se puede añejar. En este caso, por ejemplo, supongamos que yo compro 3 de estas cervezas el año 2017, abro una hora, bueno, no sé si pueda encontrar una del 2017, pero supongamos que abro una hora, la pruebo, anoto, ¿cierto?, su característica, todo lo que yo percibo, luego a lo mejor puedo abrir otra el próximo año y después otra al año siguiente, ¿cierto? Y luego quizá tengo una cuarta que a lo mejor guardo y simplemente la dejo ahí por 5, a lo mejor 10 años, no sé. Y de eso se trata entonces más o menos el añejar, digamos, las cervezas. Y aquí viene algo súper interesante que tiene que ver un poco con las condiciones. Obviamente las condiciones para añejar no son las mismas que las condiciones que habíamos mencionado para guardar la cerveza, ¿cierto? Añejar no es lo mismo que guardar. En este caso nosotros habíamos recomendado guardar la cerveza principalmente, ¿cierto?, en el refrigerador durante un tiempo limitado, ¿cierto? Si ustedes recuerdan habíamos dicho la IPA máximo 3 meses desde su fecha de elaboración. El resto de los tilos máximo 6 meses desde su fecha de elaboración. Y luego habíamos comentado a este grupo que eran las cervezas que se pueden añejar. Para añejar la cerveza no tenemos que guardar la cerveza en el refrigerador, sino que tenemos que buscar un lugar donde no haya, obviamente, luz solar. Ojalá ningún tipo de luz. Y donde no varía la temperatura. Porque la idea es que la temperatura sea todo el tiempo constante. Y que esté, ojalá, bueno, dependiendo mucho de donde uno lo busque, ¿cierto?, esta deformación. Pero puede ser entre 10 y 16 grados, por ejemplo. O como aquí se menciona, por ejemplo, en este libro de Randy Mocher, dice entre 13 y 18 grados. Obviamente aquí, por ejemplo, 18 grados ya sería para cervezas con magroalcohólicas. Si ustedes tienen una cerveza con mucho grado de alcohol, pueden añejarla a una temperatura más alta. En cambio, si quieren, por ejemplo, añejar una cerveza con menos grado de alcohol, por ejemplo, una double de 6,5 grados, como experimento, ¿cierto? Son pocos grados de alcohol, pero sí el estilo es bastante compleja, digamos, esa cerveza. Probablemente ahí debería estar cerca de los 13 grados o 10 grados. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Obviamente buscar algún tipo de, ojalá, una bodega. O, por ejemplo, podría ser un closet. O algún lugar donde ustedes puedan, saben, digamos, de qué la temperatura va a ser constante. Otro tip también que se recomienda harto es tener un termómetro. Donde uno pueda medir la temperatura y efectivamente ver si es constante o no. Y así también ustedes pueden saber, digamos, si están todas las condiciones óptimas para añejar sus cervezas. Vamos ahora entonces, les voy a dejar una cerveza. Yo compré hace poco una Imperial Milk Stout de una cervecería sueca que se llama West Coast. Esta cerveza tiene 10,2 grados de alcohol. Ahí ustedes pueden ver las indicaciones de la etiqueta. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Así que ustedes me van a acompañar a ir a dejar esta cerveza a la bodega. Donde ya tengo una pequeña cava, digamos, de cerveza sañejándose. Y ahí les voy a comentar un poco los estilos que yo tengo y todo eso. Entonces aquí tenemos una caja de cerveza. Acá tenemos esta Barley Wine, de Monan. Big Foot 2018. Otra Barley Wine. Buran Wind Barley Wine. Barley Wine. Acá tenemos otra Merdeland Here's. Esta es una Imperial Stout Barley Aged. Y finalmente tenemos aquí otra Barley Wine con especias. Ganso Pepper, dice. Y acá entonces vamos a agregar esta Imperial Milk Stout. Entonces ahora que yo fui a dejar la cerveza a la bodega. Voy a usar la aplicación Untappd para registrar la fecha a partir de la cual yo comencé entonces con el añejamiento de esta cerveza. Así que voy a ejecutar aquí mi aplicación Untappd. Y acá si ustedes recuerdan, yo les había mencionado la funcionalidad que hay en Untappd para crear listas. Entonces yo tengo que crear una lista que se llama Bodega, la cual yo ahora la voy a actualizar. Para esto yo primero voy a buscar entonces la cerveza que fui a dejar a la bodega. Le voy a poner acá entonces Out to Lunch. Aquí está, aparece la cerveza entonces. Imperial Milk Stout. Entonces uso la opción Out to List. Elijo entonces la lista, en este caso elegí la opción Bodega. Y acá simplemente basta con ponerle Save, la opción Save. Si quiero yo puedo usar y llenar las otras opciones. Por ejemplo, si es una botella, si es una lata, etc. Las fechas de compra, la ubicación, precio, etc. Yo simplemente aquí le pongo Save. Y se va a guardar entonces, esta cerveza se va a agregar a la lista Bodega. Y aquí ustedes pueden ver que aparece entonces la nueva cerveza con la fecha a la cual yo la agregué entonces a esta lista, que se llama Bodega. Ustedes pueden ver aquí también el resto de las cervezas, aunque aquí faltan un par de cervezas, las tengo que agregar. Y eso entonces les puede indicar a ustedes cuánto tiempo entonces están sus cervezas añejándose en su bodega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!